Este es un 2011 Jaguar XF. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V8 de 5.0 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite sin comerciales Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Anclaje de asiento infantil Un asiento trasero plejable y divisible Limpia parabrisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 46,000 millas Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad ¡ESVICIEDAD! ¡ESVICIiete! Gracias.